Tres personas han resultado gravemente heridas producto de esta balacera que se ha registrado aquí en el distrito de Guadalupe, son tres personas, un conductor de un automóvil, una niña nos indica y un llenador. Así quedó tendida sobre la pista una de las tres personas que fueron heridas de bala tras un feroz ataque registrado a plena luz del día en la tarde del último martes en la provincia liberteña de Pacasmayo. Entre los afectados en este incidente producido en el distrito de Guadalupe se encuentran el conductor de un automóvil, una persona que se dedicaba a captar pasajeros y una menor de edad que al parecer recibió una bala pérdida. Repetimos en la vía de evitamiento se ha producido este ataque, el conductor de un auto que probablemente cubre la ruta Guadalupe-Pacasmayo. Vemos que hay movimiento de la ambulancia, al parecer van a ser trasladados hacia la ciudad de Trujillo, alguno de ellos. Ellos fueron identificados como Miguel Tejada Limay, John Franklin Púa Castillo y la menor responde a las iniciales de MTEL. El primero de ellos y la niña tuvieron que ser trasladados al hospital Tomás Lafora, mientras que Púa Castillo fue derivado al hospital regional docente de Trujillo. Son tres personas las heridas, hay una ambulancia que ya se estacionó en la puerta principal de emergencia, al parecer va a ser traslado de alguno de los heridos. El auto que ha sido atacado es un auto color gris Toyota, de marca Toyota, de placa BES351. El personal de Serenazgo Local y de la Policía Nacional ha intervenido para intentar salvarles la vida, así como para iniciar las diligencias y dar con la detención de los individuos que abrieron fuego.